Gracias por continuar con nosotros en Agenda Colombia desde la edición número 47 del festival de la leyenda Vallenata y les tenemos más información de la agenda digital porque esta semana estuvieron muy activas las cuentas de Twitter de los ministros colombianos que ya como es costumbre le rinden cuentas a la ciudadanía por medio de las redes sociales. Empezamos con la ministra de transporte Cecilia Álvarez arroba Ceci Álvarez C que celebró la puesta en funcionamiento de una de las obras que hacen parte del tramo 1 de la ruta del sol se trata precisamente del puente de Río Negro que como ella misma lo indica es una gran obra. Y continuamos con la directora del SENA arroba Gina Parodi que junto a sus aprendices participó de la carrera 5K SENA al barrio que se realizó en el parque Timisa de la localidad de Kennedy en Bogotá. Esta fotografía que publicó en su cuenta sobre la iniciativa pues muestra cómo esta actividad física da a conocer la oferta que tiene la entidad para mejorar la calidad de vida de las familias colombianas. Y finalmente les tenemos el trino del ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas que cita a uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo. Arroba Goldman Sachs publicó un informe en el que resalta a Colombia como la tercera economía de América Latina y la que tiene mejores posibilidades de crecimiento.